muy buena gente te saluda gato nocturno y bienvenidos a wild world capítulo 2 gente este video tenía que haber salido el domingo pero en mi barrio pobre del natan se fue el fluido eléctrico o lo cortaron o no sé si siempre se va cada cierto tiempo creo que reparan no sé pero todo el domingo no pude subir porque no hubo energía y como le dije cada fin de semana dos capítulos y a subir aquí está el segundo capítulo prometido que podemos comprar recuerden que este es nuestro segundo intento de subir más arriba de él en el primer jefe que viene a detenernos voy a comprar cubierta exterior en el caso tengo 10.000 para 6.000 si me alcanza hemos comprado más más barrer más energía para la araña y cuando me queda 3800 mira falta 200 para la máscara nos vamos a cobrar el motor mk2 así nuestra araña se va a mover más rápido bien nos quedamos sin dinero él no puede él no puedo nivelar a no si acá creo antes después bien empecemos bien gente todo el domingo sin luz gente sin energía a ver el subir el nivel es lo mismo ya sabemos donde nos tocó milen que mala suerte volvamos volvamos esta piedra es muy dura seguimos buscando la siguiente mina acá en esta sí pero ya sabemos dónde está el cristal verde recuerden que esto que va a ser eso se hace en el inicio donde hemos comprobado antes hace un momento de la energía de él ya saben que lo primero lo primero primero es la perforación mejora la perforación y eso vale 6 6 minerales morados vale acá está necesito comprar necesito 6 de estos a ver tengo 3 en el inventario volvamos no mejor no mejor no que se acabe bien el tiempo vamos a bajar un poco el volumen porque mi voz es gruesa y no se entiende a veces nos están atacando vuelve 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 rápido a ver primero ya sabemos que esto esto todavía no el ataque es suave por ahora eeeeh toma mueran bastardos muere bastardo ahorita lo importante es subir de nivel rápidamente la perforación para no parar tiempo en esto en esto de estar picando las piedras no perforando las piedras como ven es más rápido limpiar todo toda la mina hasta donde es esta mina es grande ah no encontré un cañón seguro este es el pasadizo de un cañón rápido bien ya sabía pasadizo de un cañón a ver que me ataba virote seguro un arma con gran propagación pero poca cadencia de fuego muy efectiva de cerca este es como un shotgun gente volvamos ya viene ya viene ya viene ya vienen ahhh corre esto es muy lento ah ya me están atacando que rata por qué ah por qué tan rápido por qué tan rápido por qué tan dos me estoy adelantando demasiado gente me voy a pagar las consecuencias por eso muy rápido me estoy adelantando me siento lento se siente muy lento muy lento a ver necesito ahorita 16 morados para poder subir el nivel una vez más a mi perforadora ah bien bien encontramos un arma un equipamiento volvamos con el metroid el metroid bolita rápido es más lenteja estamos en invierno a ver que me ha dado cada 90 segundos la araña produce una bomba una bombita la bomba de al-ahbar acá está perforamos más rápido y salimos más rápido listo ahora agarramos nuestra bomba no qué imbécil vuelvo vuelvo no deben quitarme demasiado todavía miren están viniendo más rápido están vendiendo más rápido viniendo más rápido o están que llegan más rápido como se diga acá abajo mueran bastardos aquí abajo toma toma agarrapata desperdicié la bomba pero no importa ahora perforo más rápido necesito subir de nivel más rápido la araña No puedo cargar más minerales. ¡Rápido, rápido! Necesito las torretas de mi gente, la torreta y el dron. Con esos dos sí me puedo defender rápido. Volvamos porque no me va a dar tiempo. Gente, qué aburrido, gente. Un fin de semana, un domingo entero sin energía, gente. Estaba en la era de los picapiedras. A ver. Bala. Y esta rotación más rápido. A ver, ¿quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién es el desafortunado? Ahora sí, los que tengo de lejos. Caramba, mucho y se expande la bala. Baja, 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 baja. Bien. Ahora soy... Ah, no, falta darle velocidad a mi traje. Al traje volador. Necesito la torreta, maldita sea. Ah, no, ya limpié todo acá. No, perdí tiempo, qué imbécil. Vamos a subir una mina más. Una mina más subimos y bajamos a la mina de atrás, la de la de piedra verde. Mira, se llenó, se llenó de... de nieve. Bien. Aquí es. Revienta. Vieron cómo perfora gente, mucho más rápido. Acá viene el enemigo. Ah, rápido, entra. A ver. ¿Qué tengo? Esto para salir más rápido. No, ya no me intimidan ya, ahora sí. A ver, estoy preparado. A ver, estoy preparado. Ah, rápido. Bien. Está un poco más difícil ahora, creo. Me imagino. Creo que ha subido un poco de nivel. La dificultad. Bien, encontré otro. A ver. Aumenta en 10 el daño de cada bala. Buena, buena. Al menos eso me va a ayudar en algo, eso. Terminamos aquí. Vamos más arriba, a ver si hay algo. Y si no, bajamos. A ver. No, van a venir los otros. No, lo vamos más abajo. Van a venir los que vienen, la parte de la barrera, terminando la nube. Esa oleada va a venir. Y necesito yo mineral verde para reparar mi araña. Como ven, le hemos comprado el motor, ¿no? Y se está moviendo más rápido. Baja, baja, déjenme ataquen. Aquí está. Vamos a esperar el ataque. Las arañitas. No, estos son más peligrosos acá. Quitan más y son más peligrosos. Y más difíciles de matar. Los voladores. Pobrecito, vino solo. Toma, bastardo. Ahora sí puedo romper más rápido la piedra verde. La piedra verde ya no es nada, ahora sí. Este mineral verde es el que repara tu nave, gente. Sin ese mineral verde no puedes reparar a la araña. Al robo araña. Necesito encontrar urgentemente el dron o la torreta, gente. Sin eso no me voy a poder defender bien. Qué dura esta piedra. Volvamos. Porque se viene el ataque. A ver. Acá están las balas expansivas. Miren, vienen de a dos para el otro lado bien, tomamos nuestra bomba y salgamos otra vez parece que se acabó el mineral acá, ya no hay más a ver, o continúa, o continúa, a ver, vamos a ver vamos a ver si la mina es más grande no, acá muere bien, acabamos con la mina vayamos un poco más abajo, a ver qué hay bien, encontramos otra otra mina que nos puede ayudar a ver, bien, subimos la bala ahora sí, bastardos, vengan a ver si me hacen algo los mini tanques miren, de noche no se pueden notar bien los voladores son casi del mismo color son casi del mismo color ah, maldito muere bien, bien, rompemos todo lo que podamos tenemos que encontrar la torreta o el drone, gente necesitamos ese armamento aumenta el daño, aumenta el daño un 500%, aumenta el área de explosión un 20% eso sí es un regalo eso sí es un regalo bien, terminamos con esta mina que ya no hay nada más acá abajo he visto otra, miren, acá está que no es el poeta, este es otro, miren, un minero escucho como algo, como algo araña afuera me habría olido los cires, pues que arañen bien que la entrada está bien tapeada nada, él ha sellado la entrada vamos abajo, un poco más abajo, a ver bien, encontramos otra mina más qué hermoso background bien, más mineral ojalá que aquí encontremos el arma a ver, qué hay para nivelar no hay nada más todavía no hay nada más muere, bastardo ya me dicen atacar estas porquerías ah, al otro lado listo solo hizo una, ala, a la AGBAR tomó la bomba un 20% ahí, a ver hala ¿qué fue eso, gente? una mega detonación una mega, una bomba nuclear fue eso hoy no encuentro en la torreta los disparos infligen 20% no hace daño bien pero yo quiero la torreta maldita sea perdigón de uranio acabamos con esta mina y no hemos encontrado hasta ahorita la torreta que abusivo donde puede estar vamos a bajar un poco más mira acá ya me pone un límite esta nube es un límite no 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 es un límite vamos a reparar dice aumenta la efectividad de todas las reparaciones en un 20% listo acá reparamos como ven mi robot se mueve mucho más rápido porque no me ha tocado la torreta gente ni la torreta ni el ni el dron aunque con el misil nada más caballero qué abusivo cuánto me ha quitado estos suicidas quitan bastante bien miren cuánto me ha quitado esta basura bien gente vamos con la primera pelea aquí viene el jefe sin torreta y sin dron gente así a la nada oye sube 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 ahhh no me dio no me dio no me dio esta basura me hace caminar y ahhh no le puedo bajar todavía los ojos a ver si hay sube 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 No me van a hacer nada Ahí no me van a hacer nada Al ojo, al ojo, metes al ojo Bien, me bajé un ojo, un ojo Me falta un ojo nada más Un ojo, un ojo y lo voto gente, un ojo y lo voto Me va a matar Ya, toma basura Al ojo, al ojo Bien Lo logré votar gente, lo logré votar Sigamos, sigamos Con la mitad de energía Con cero de reparación Vamos a pasar el límite y me van a volver a atacar acá ahorita Pasamos el límite Rápido No le dije, este es el límite Heeluja Aaaaah Ya no aaaaah Sssss Estos pequeños son los que joden ¿Vieron que los puedo matar saltando también? Bien, pasamos la barrera, el primer nivel de la barrera pasamos Ahora, ¿Dónde estamos? A ver Ya matamos al peor, ah ya ahuyentamos al enemigo de área, miren qué bonito Estamos en la parte de las plantas, bien, encontramos la mina No, esto, no, yo necesito el verde para repararme Gente, qué abusivo, no me ha tocado ninguna torreta Ninguna torreta No, esto es muy fuerte, esto de acá para mí Tengo que ir a una mina donde tenga la piedra más suave Volvamos, volvamos, una mina más arriba Acá No, por la malita sea He enfurecido a los dioses, comienza la cosecha Cuando arriba y abajo se intercambien Cuando la nieve caiga en mitad del verano Cuando aquellos dentro y aquellos mirando Se reparten el gran tejido de las cosas Los bárbaros se dan un festín Los jueces están encadenados y hay un pelícano pálido Me gustó tu poema Pero mi nave necesita reparación Vamos a esperar a cada gente pacientemente Maldita sea, no tengo reparación No tengo torreta, no tengo ayuda, no tengo nada Y aquí vienen los overlocks más fuertes encima Acá vienen unos overlocks suicidas Son sumamente fuertes Miren, la mano de un robot saliendo de la pared Un robot gigante, me supongo O es la mano de un titán Oye, ¿qué es esto? Los suicidas, malditos suicidas Ni una torreta, nada Qué abusivos Qué abusivos Qué abusivos Ninguna torreta Bien, acá encontramos reparación Bien, acá encontramos reparación, gente Acá podemos encontrar reparación Venga, venga, venga Venga, venga Toma Revienta todo Eso fue espectacular Necesito piedra verde Piedra verde Acá está, piedra verde Piedra verde Piedra verde Necesito encontrar ¿Por qué no me tocó torreta Ni el dron? No entiendo Creo que es un capricho el juego Mira qué dura esta piedra ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nunca lo había visto La cripto llave se activa de forma automática Cuando te acerques al dispositivo correspondiente Ah, es una llave Se activa cuando llega al lugar correspondiente Dice Corre, bastardo Reparación Oh, me falta uno para reparar Ya la fregué Ya la fregué Voy a tratar de defenderme Así no va No hay tiempo Ahí no hay tiempo Miren, este es el que le digo El Overlock El Overlock Que es una barrera Miren, se va a atracar ahí Se va a venir contra mí Ven Cómo vino en vestirme Tengo que ver en la cabeza Bien ¿Qué pensaron? Que no me iba a defender Ah, qué pensaron Que no me iba a mover Ah, bastardos Pensaban que no me iba a mover ¿Qué pensaron? Que no iba a pelear caminando Ah Estigo trepando Trepando Pensaron que no iba a usar mi poder de arácnido Bien Ni un toque Bien Ni un toque Es esto A ver Rápido Perfora, perfora Uy, tengo bastante para reparar Pero qué dura esta piedra, gente Qué durísima A ver A cuatro, ¿no? Cuatro ¿Y esto qué cosa es? Aumenta el rango Ah, este es el rango Aumenta efectividad Esto Esto Y Esto Hemos reparado en algo nuestra Nuestra araña Sigamos huyendo Ahora, ¿qué? ¿Quién? Ah Ya, ya No, ni atacar Me había olvidado el del tiempo ¿Qué es esto? Un nuevo enemigo Oh, los suicidas Los suicidas Miren como viene Miren como viene Miren como viene Ah, incluso Avanza, avanza Que suerte No le da No le da No le da Ah, ya ¿Qué? Y me está disparando acá abajo Y me está disparando acá abajo Gente, es más fácil Gente, es más fácil pelear con la araña Así afuera Que estar caminando No me he dado cuenta Ahí, vengan acá Mi bomba Mi bomba, mi bomba mágica Alá, destruye todo Bien Bien Vamos a matarlo de una vez Bien A ver, a ver A ver, qué podemos hacer acá A ver, a ver, a ver Esto necesito subir Esta bala acá Más fuerte Aumenta la cadencia Hemos aumentado la cadencia de disparo Y Reparar el robot Miren Más balas va otro Toma, bastardo Necesito subir el nivel Al poder de la bala También No le hace nada Oh, corre, basura Me van a matar Ah, casi, casi Casi me acaba Terminamos bien Y bien gente Eso es todo por hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Dejar su buen like Y comentar abajo Qué tal les ha parecido El capítulo de hoy Gatón Tú no se despide Hasta el siguiente capítulo Amigos Chao